Vamos a analizar la página de Sara Saoidán desde el punto de vista de la arquitectura de la información, cómo la tiene organizada. Esta es la página principal, lo que se suele llamar el Home. Nosotros la conoceremos como index.html. Aquí hace una pequeña presentación, pero es muy somera, es muy minimalista la información que pone aquí. Importante, tenemos un menú, una opción es About Me. Cuando clicamos nos estamos yendo a otra página. En este caso ella hace una presentación más extensa de ella misma. Y esto es otra página distinta a la anterior. Vemos que aquí ahora pone About. Y si nos vamos aquí abajo, al menú que tiene aquí abajo, vemos que tiene Contact también. ¿Vale? Ponerse en contacto con ella. Y entonces tiene una página para contratarla o para cuestiones rápidas, pues contactarla directamente por Twitter, que vemos que tiene 105.000 seguidores. Y otra tercera página, que a mí me parece fundamental, que es la de su trabajo. Y aquí nos explica que ha colaborado con la Academia Khan, que colabora con Smashing Magazine, la revista Smashing Magazine, que ya la veremos por otras cuestiones. También ha colaborado con el... O sea, ha sido contratada por el aeropuerto de Sheepal, Smashing Magazine, como veíamos, por Bosch, por la Academia Khan, por Netflix. Es decir, aquí tenemos los grandes trabajos que ella ha hecho. Y después, otra opción que es un blog, donde tiene artículos que ha ido escribiendo. Por ejemplo, en este caso, si utilizar checkboxes o radiobutons, la ventaja de utilizar cada uno de ellos para respuestas de sí o no. Bueno, pues aquí tiene todo un artículo dedicado a ese tema. Es muy de diseño. Y aquí, como ella también es conferenciante, pues aquí está su correo también para contactar. Es conferenciante. Y aquí todos los países del mundo en los que ha dado sus charlas y sus conferencias, y en alguno de los casos, con el vídeo correspondiente, que se puede ver. ¿Vale? Entonces, esto es lo importante. Básicamente, una página como esta se organiza con una, que es la página principal, dos, tres, cuatro, cinco, y seis páginas, cinco páginas secundarias. Y es posible, como por ejemplo veíamos aquí en Work, que cada enlace en realidad nos lleva a una siguiente página. Esto es otra página. Por lo tanto, habrá que contar el número de opciones que tenemos en cada uno de los niveles para saber cuántas páginas tenemos que preparar en total. El sitio de Rachel Andrew, que se define como desarrolladora web, escritora y conferenciante, aparte de miembro del CSS Working Group, que es bastante importante. Entonces, tenemos aquí la página Index, el Me o About Me, el CSS, una página sobre CSS, Blog, Work y Speaking. Luego ya tenemos aquí la página Home, que es esta, y la página About Me, ¿vale? O Me, en la cual se presenta ella. Esta es su presentación y aquí tenemos su trabajo. Su trabajo. Bien, vemos que es distinta, hay muchísimos cuadraditos con cada uno de sus trabajos, bastante extensa, por supuesto, por supuesto. y su blog. Su blog con cada uno de sus artículos, todas referidas al diseño y preferiblemente con CSS. Entonces, tenemos una página para el Home, una para el About Me, otra para el Work, Blog, CSS y Speaking. Speaking son las conferencias que da y aquí las tienen algunas de ellas en vídeo y otras no. Pero aquí tienen todas sus conferencias. Por supuesto, la página para registrarse y para loguearse, en Notice. y por tanto, esta página básicamente requiere de una página principal y una, dos, tres, cuatro y cinco secundarias. Cada una de estas opciones nos lleva a una página y cada una de estas, cada una de estas nos lleva a otra página. Es decir, tendremos que crear otra página para hacer esto. En el concreto, esto sobre la propiedad Display del contenido y Google Chrome. ¿Vale? Entonces, bueno, esto nos da una idea de cuánto tenemos que hacer. Al menos, aquí vamos a ver, aquí al final habla del Contact. Antes de ponerse en contacto con ella, hay que leerla. Pero básicamente, esta es la página, ven que tiene una página para el Contact. ¿De acuerdo? Una página About, una página Contact, una página Word y una página Index. Eso es lo mínimo que le podemos poner pedir a un portfolio o una página web de una persona. Ahora la página de Ethan Marcotte, cómo tiene organizada la información en su sitio web. en primer lugar, vemos que tiene un menú muy simple con cuatro opciones nada más. O sea que, de momento, con esto solo necesitaríamos cinco páginas que desarrollar. aquí es una pequeña presentación su página Home, el trabajo que hace y aquí tenemos un footer donde lo tiene en negro y con letras blancas sobre fondo negro y aquí para suscribirse a su journal. que nos llegan al correo y aquí, por supuesto, el copyright y una serie de opciones. Tenemos el About. En el About hace una descripción de sí mismo. Es importante esta frase de aquí. Es la persona que comenzó con el diseño web responsivo y por tanto es bastante importante a nivel mundial. ha hecho una contribución muy grande al desarrollo web. Tenemos el About aquí. Aquí están sus libros diseño web responsivo, patrones y principios, una serie de artículos y de conferencias seleccionadas. Así como entrevistas y su footer. En cuanto a su trabajo, aquí habla de algunas cosas en las que ha trabajado, ProPublica, Source, Editorially y las cuestiones en las que pone el foco. En el diseño web responsivo, librerías de patrones y de sistemas de diseño, workshops y en journal. Pues aquí está su blog o sus publicaciones. Por ejemplo, esta. Y como vemos, cada una de estas entradas es una nueva página web que hay que realizar. el sitio web de Chris Coyer en primer lugar desde el punto de vista de la organización de las páginas. Estamos en la página Home, que yo la llamo Index y vemos que aquí tiene un menú principal con cuatro opciones. Blog, Timeline, Interviews y Speaking. Aquí en esta página de entrada primero un poco de su biografía, algunos posts del blog, unas cosas que te pide que hagas y una pequeña presentación. A continuación, este es el blog con cada una de sus entradas. Esta es Timeline desde que nació, su línea del tiempo, entrevistas que le han hecho, por ejemplo, esta de aquí, y entrevistas que le han hecho y conferencias que ha dado. Conferencias que ha dado. Entonces, bueno, esta es la página web desde el punto de vista de la arquitectura de la información. Recordemos que en sitios como este, cada uno de estos es un enlace y por lo tanto precisa una página nueva. En este caso es un enlace a una página que ha hecho otra persona. Pero si fuera dentro de su blog, por ejemplo, es dentro de su blog y cada uno de los enlaces de su blog es una página nueva que hay que realizar. El sitio web de Simon Collison. Este es un sitio bastante interesante desde el punto de vista del diseño. En primer lugar, vamos a ver cómo tiene organizada la página. ¿Vale? Vemos aquí que tiene un menú de cinco opciones pero además tiene enlaces a sus redes sociales por aquí. Vamos a irlo viendo. entonces este es el home que es una página curiosa. Tiene su biografía desde que nace. Va teniendo su biografía cada vez que publica un libro etcétera, etcétera. Y aquí una serie de notas al pie. Sus redes sociales, la opción de suscribirte y su pie de página. ¿Vale? Pero es un contraste bastante grande entre esta parte superior que es su timeline y esta parte de footnotes esta parte de aquí donde están las redes sociales, la suscripción, etcétera. Es una página poco habitual. Voy a empezar por el about. Él se define como diseñador tanto gráfico como digital o de producto, escritor, conferenciante y director de eventos. Y aquí tiene su presentación, su conexión a redes sociales, libros seleccionados, conferencias seleccionadas, entrevistas seleccionadas y vemos que esto se repite en la página. Luego esto va a ser parte del footer. Después tiene una serie de artículos que vemos aquí. Fíjense que esta página ha cambiado la disposición de las cosas. Estos son artículos por ejemplo este de aquí de Cornwall y vemos que esto ya es una página otra página más. Es decir esto que vemos aquí como simplemente artículos si quisiéramos hacerlo por cada uno de estos artículos hay que desarrollar otra página web. En stream aquí nos encontramos hasta el 2021 y vuelve a ser otra línea de tiempo. Y en trabajo pues aquí nos habla sobre su trabajo. Proyectos seleccionados como el trabajo reciente Strongback bueno aquí hay una serie de trabajos que los estás poniendo como un porfolio más habilidades y capacidades núcleos vamos bueno vamos a ver aquí diseño visual código frontend y gestión de contenido y aquí es la forma de contactar con él a través de su correo electrónico pero yo quiero llamarles la atención porque aquí pueden aprender mucho de él en este por ejemplo es una página que un sitio web que tuvo que desarrollar y aquí les habla desde las primeras ideas vale y todos los sketches que trazó hasta llegar a la definición final de la página como le gustaba y después se creó un prototipo navegable donde ya se podía mover de una página a la otra y después hizo elecciones como la tipografía el logotipo es decir aquí tienen el añadirle estilo definitivo en el browser es decir este es un buen ejemplo de cómo hay que diseñar un sitio web desde el principio y como les decía además les está dando otra otra visión oye que como diseño visual pues incluye tanto investigación y desarrollo prototipos etcétera gráficos originales e ilustraciones en código frontend que es lo que vamos a ver principalmente en la clase pues bueno está viendo CSS animaciones con CSS tipografía captura de datos bueno hay una serie de cosas nosotros nos centraremos fundamentalmente en la parte de CSS HTML y algo de Javascript y en gestión de contenido pues ya es algo con las bases de datos etcétera etcétera pues bueno es algo más pero ya le está dando una idea clara de en qué trabaja él esto es su archivo esto es post geo referenciado cuando ha escrito en algún lugar y esto es la página de contacto con él es decir que ya vemos aquí que tenemos el about y el contact y aquí sí tenemos sus redes sociales por ejemplo su twitter aquí tenemos su twitter vale y que tiene 21.000 seguidores bueno con esto hemos visto la página desde el punto de vista de cómo está organizada la información la información